Del primer libro de Samuel En aquellos días, dijo David a Saúl Señor, no se temorice tu corazón por ese filisteo Tu siervo irá y peleará con él Pero Saúl le replicó Tú no puedes ir a pelear contra Goliat Porque no eres más que un muchacho Y él, un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud David le contestó El Señor me ha librado de las garras del león y del oso Me librará también de las manos de ese filisteo Saúl le dijo Ve y que el Señor te ayude Tomó David el callado que siempre llevaba consigo Escogió en el arroyo cinco piedras bien lisas Las puso en su morral Y con la onda en la mano avanzó hacia el filisteo Goliat, presidido por su escudero Se fue acercando a David El filisteo se le quedó mirando Y cuando vio que era un joven rubio y de buena presencia Lo despreció y le dijo ¿Soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y piedras? David le contestó No, eres peor que un perro Entonces Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses Y añadió Acércate Que yo les echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo David le replicó Tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina Pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has insultado Hoy mismo te va a entregar el Señor en mis manos Te voy a vencer Y te voy a cortar la cabeza Y voy a echarles tu cadáver Y los cadáveres de los filisteos A las aves del cielo y a las fieras del campo Así sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel Y toda esa multitud sabrá Que el Señor no necesita ni lanzas ni espadas para vencer Porque Él es el Señor de la guerra Y los entregará a ustedes en nuestras manos Cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David Este corrió a su encuentro Metió la mano en el morral Sacó una piedra La tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente La piedra se le clavó en la frente Y el filisteo cayó de boca por tierra Venció David al filisteo con una onda y una piedra Lo hirió Y lo mató sin tener espada en la mano Corrió David a donde estaba caído el filisteo Tomó su espada La sacó de la vaina Lo mató Y le cortó la cabeza Los filisteos Los filisteos Viendo que había muerto su jefe Huyeron Bendito el Señor Mi roca Bendito el Señor Mi roca Que adiestra mis manos para el combate Mis dedos para la pelea Bendito el Señor Mi roca Mi bienhechor Mi alcázar Valvarte donde me pongo a salvo Mi escudo y mi refugio Que me somete los pueblos Bendito el Señor Mi roca Dios mío Te cantaré un cántico nuevo Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas Para ti que das la victoria a los reyes Y salvas a David tu siervo Bendito el Señor Mi roca Evangelio según San Marcos Jesús entró de nuevo en la sinagoga Y vio a un hombre que tenía una mano deforme Como era el día de descanso Los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca Si sanaba la mano del hombre Tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso Jesús le dijo al hombre con la mano deforme Ven y ponte de pie frente a todos Luego se dirigió a sus acusadores Y les preguntó Permite la ley Hacer buenas acciones En el día de descanso O es un día para hacer el mal Es un día para salvar la vida O para destruirla Pero ellos No quisieron contestarle Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban Profundamente entristecido Por la dureza de su corazón Entonces le dijo al hombre Extiende la mano Así que el hombre la extendió Y la mano quedó restaurada Los fariseos salieron enseguida Y se reunieron con los partidarios de Herodes Para tramar cómo matar a Jesús Hacer los tirados Si hablo No A V Hacer los tirados De las La Su Téc Dh cette